¿Qué da para ti? ¿Qué puedo, qué puedo, qué puede ser? Ponele un búho Lo pongo, mira, la búho dice No sé querer, es mi mod, pero contigo yo quiero aprender Aprendemos 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 No, 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 no sé No, 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 no Es que imagínate, me dice esa búho No era para ti No era para ti, mejor abrir un búho No, no No